¡Hola mis momentitos! Bueno chicas, pues hoy os traigo un vídeo variado de varias cositas que he ido comprando a lo largo de este verano. Algunas ya están colocadas o las he estrenado y se me ha olvidado de enseñároslas, según vaya subiendo en los blogs, las voy viendo por la casa, que no sé si era de decoración, yo sé que he comprado varias cosas o las voy enseñando, pero estas las tenía todas en bolsa, digo hago un vídeo, lo meto todo porque tampoco, de Primor no tengo para un vídeo, tengo que hacer un pedido, de Kiabi que estuve tampoco tengo para un vídeo, así que os lo he empaquetado todo en este vídeo y os lo voy a hacer. Resulta que aquí en Fongirola han abierto Druni y yo sin enterarme, fue que mi hija la pequeña Celia me mandó un tarro por una foto del TikTok de un activador de rizo y resulta que era de Druni y le dije, vale, pues lo podemos mirar, lo podemos mirar lo que es en la web. Me dice, no mami, si es que resulta que han abierto un Druni, digo, ¿dónde? Dice, pues donde estaba, en el centro de la ciudad, donde estaba el Bresca, lo han quitado y en ese mismo local han abierto un Druni. Sé que también en Málaga Capital, en el antiguo Félix Sain, también han abierto otro. Así que la verdad, yo de Así por Internet sí conocía lo que era la perfumería esta, pero nunca había pedido nada en la web ni nada. Bueno, compré cuatro cositas porque fui más que nada pues para mirar lo que eran las instalaciones de la tienda y tal. Entonces, comprar lo que comprara ese día, bueno, yo no sé si es que tiene, si es ahora en la apertura, tiene un 20% del precio al que marcaba. Bueno, yo me traje, que iba para mirar más que nada también, una crema de noche, no sabía la verdad por cuál de cantarme, pero como la marca esta de Fiaja me encanta porque ya lo sabéis que es que he usado la de día, he usado también el contorno de ojos, ahora estoy usando el tónico, la verdad que todo me gusta hasta ahora, la verdad que tengo que hablar maravilla de esta marca. El acondicionador también de leche de cabra, la verdad que es que me encanta para el cabello. Ahora no lo tengo, pero la verdad que tengo que decir que me encantó también. Entonces me he cogido la crema facial esta de noche, de pepino. El precio os lo dejaré de todo lo que os enseño, voy a dejar el precio por aquí, no me acuerdo cuánto es, bueno, tengo el ticket aquí, pero yo lo pondré. El precio es de 2,60, el precio de 2,60 menos el 20%, así que se queda tira de precio. Bueno, es de 50, os lo enseño por aquí, chicas, y es esta de aquí. Os la pongo cerquita para que podáis hacerle captura, a ver si enfoca, es esta de aquí. Y ya os digo que yo la de día me ha encantado. Yo os diré, en productos terminados, qué tal, pero yo pienso que he cogido reseña de por ahí de internet y la verdad que me han hablado muy bien de ellas, muy refrescante para por la noche, porque lleva pepino y ya os digo que es genial. Bueno, iba buscando también un brillo de estos de labios que cambian de color, que lo hay en colores así neón, neón, no, neón. Yo tengo unos verdes fosforitos de hace ya años, pero ahí sigue el tío, ahí sigue, ahí sigue. Bueno, resulta que es verde y al ponértelo en tus labios te sale un colorcito así enrosado. Yo pensaba que estos eran iguales porque se lo preguntó a la chica y me lo dijo 20 veces, que sí, que sí, que sí, pero es que no, que no, que no. Siempre me pasa algo con los labiales. Resulta que este no cambia de color, da un ligerito brillo, pero no te hace el rosadito de tu labio. Os voy a probar por aquí para que veáis. ¿Veis cómo brilla? Es un simple brillo. Lo que deja en el labio, pero el otro que yo digo es verde fosforito. Y al ponértelo por el labio se queda pues un tono así, con un estilo a la bolsita esta, un poquito más clarito en tu labio. Cambia de color, pero este va a ser que no. Pero bueno, igualmente te hidrata, te hidrata el labio y neón. También me cogí el desodorante este, como sabéis que me encanta, que ya lo he dicho en muchos de los vídeos de compras de Primord, que me gusta mucho el tulipán negro. Voy usando de otro y después al final siempre vuelvo otra vez a él. Y ahora sobre todo así en verano, en este tiempo, me encanta. Me parece súper fresquito. Me parece que deja un olor limpio, que estamos limpitas durante todo el día. Tenía ganas también de comprarme lo que es como un tipo bruma o body mist, de estos que tienen aroma así, cuando te ducha o te refresca por la noche o para dormir. Es que me encanta porque es que huelen todos de maravilla. No sabía cuál coge, pero digo bueno, voy a empezar por comprarme un aroma y luego ya voy comprándome los demás. Bueno, cogí este. Es bastante grande, fijaros, el tarro es de 250 mililitros. Este es de fragancia de iris y azahar y esto huele de maravilla. Creo que es el olor, las notas que tiene. Creo que es la equivalencia de algún perfume. Si me acuerdo, doy con el perfume que es, lo dejaré por aquí. Pero esto huele de maravilla, chicas. Huele súper bien. Yo os digo, tiene notas de iris y de azahar. Y es este de aquí. Había otro así en color melocotón y otro en rosa. Que por lo visto también son equivalencia a unos perfumes. Y esto huele... Dios mío, esto huele de maravilla, ya os digo. Chicas, os lo recomiendo 100%. Y el precio... ¿Quién no huele bien por este precio? Dios mío, ¿quién no huele bien por este precio? Luego así en la parte de los esfoliantes corporal y eso, de la marca Organic Show, me traje este de aquí. Que es de naranja orgánica y azúcar. Que tiene una pinta. Que esto lo dejo yo en la nevera y seguramente que mi cari se lo echa a las tostadas. No por nada, sino por el olor tan bueno que tiene. Esto lo tengo yo que fijar y que esto es para el cuerpo, ¿eh? Que este se lo come todo. Esto tiene un olor. Madre mía, cómo huele esto, chicas. Esto huele de maravilla. Fijaros cómo viene. Todavía no lo he usado. A ver si luego cuando me duche me pongo un poquito por el cuerpo y me hago esfoliante. Y ya os digo, esto huele de maravilla. Naranja orgánica y azúcar. Es este de aquí, de esta marca. Que hay montones de olor y de producto. Todo orgánico, 100% natural. Este de aquí, chicas. Y me ha parecido, pues, entre lo que había, que lo había también de fruto rojo. Lo había así de cítrico. Creo que había también limón. Bueno, os digo el número que es el esmalte, que luego me preguntáis. Y yo os lo chivo todo. Bueno, en cámara no se aprecia. Es un color salmón. Tirando anaranjado. Yo no sé por qué en cámara sale, como veis. No sé, un color más claro. Este de aquí es de primar. Es de estos que salen a unos 50. Es de estos que tienen efecto gel. Y color, bueno, pues, melocotón. Es color melocotón. Pero ya os digo que en cámara sale mucho más claro. La verdad que tiene una textura tipo gel. Bastante espesita y cubriente. Y nada, me lo he combinado también, como veis por aquí, con el glitter este. Me lo he combinado con este, que no me acuerdo de dónde era, porque este ya lo tengo hace tiempo. Me lo he combinado con este. Y la verdad que queda muy chula la combinación. Pero es que en cámara no se aprecia muy bien. Bueno, también me traje de primar el que ya os hablé una vez que me lo traje en micado. Y la verdad que si te acercabas olía bastante, pero luego cuando lo ponías en alguna habitación, en alguna estancia de la casa, la verdad que no olía nada. Bueno, pues me traje de la misma esencia, me traje lo que es el aromatizado este de tejido. Y huele de maravilla. Con esto sí que he acertado. Su precio es de 4 euritos, pero vale la pena, chicas. Porque esto, porque se me va a caer la piel a trozo, pero yo me lo echaba como perfume. De lo bien que huele. Esto huele de maravilla, pero de maravilla. Fijaros bien en el nombre. Compraros. Lo probáis. Y decidme en comentarios. Bueno, chicas, también los chinorritos. Fui el otro día por dos o tres cosillas de la cocina. Ya os lo enseñaré en los blogs, como os digo. Y porque ya las he usado. Y también vi esta tacita que por unos 50. Estos son los chinorros bonitos. En los que una vez os hice un blog, que todo el mundo me preguntaste y por el Instagram, donde os di la dirección. Se llama De Comar. Os lo dejaré por aquí también. Bueno, pues fijaros qué tacita más cookie. Que por unos 50 me parece chulísima. Yo que soy la tonta de las tazas. Que tengo los muebles que se me van a caer encima. Y me van a aplastar viva. Del peso que tiene, de tanta taza. Pues no me pude resistir. Bueno, me pasé también por Kiabi, que muchas veces me gustan las cosillas. Y me traje la chaqueta esta. Que la verdad que la encuentro de precio. Tiranos lo siguiente. Me traje esta chaquetita. Fijaros. Así entallada con los bolsillitos. Con doble... Al cruzarla, ¿veis? Con los dobles de estos de botones. Bueno, no, doble no tiene. No sé qué me estoy inventando. No tiene doble de botones. O sí tiene doble. Sí, al cerrar se le ve la tanda esta de botones. Es azul marina. Veis con las rayitas estas que forman cuadro así en color, como diría yo. La lleva la raya en blanca, en verde botella. El fondo de la chaqueta es azul oscuro con negro. Me parece una combinación súper chula para ahora sí en otoño. Y la verdad que el precio, cuando os diga el precio... Me he cogido la talla 40. El precio es de 29... Bueno, era de 29 euros. Y me ha costado 7 euritos. No la podía dejar allí, porque esto... Con un pantalón blanco, con un pantalón negro, con un tejano. Me parece que va a quedar chulísima. Así que ya os digo que no me pude resistir. Y por 7 euritos, ¿quién no se la traía? Bueno, también me pasé por Primor. Tengo que hacer el pedido, pero estuve el otro día aquí en la tienda. Y así de prisa, que fui por el desodorante de Miguel, que me traje este pack. Me traje dos o tres cosillas, que es lo que os voy a enseñar. Por eso os decía que un vídeo de Primor no iba a ser con estas cuatro cosas. Por eso os lo he metido todo. Os pondré los precios por aquí. Este pack por 3 euros y pico, que vale. Me pareció súper bien de la marca esta de Nivea. Y la verdad que le ha gustado mucho. Ya tiene uno que ha estrenado. Bueno, que ha estrenado, que lo ha probado. Y la verdad que le ha gustado mucho. Está genial de precio. Me traje también que tenía ganas de tener un pinta... Un esmalte de uña, un pinta uña. En color así nude clarito, porque se me acabó el blanco. Y me he cogido este, que es así... Ya os digo, es como un tipo... No es beige. No sé cómo decir. Un blanco roto. En cámara a lo mejor se ve blanco, pero no es blanco. Y la verdad que luego me lo combino con alguno. Y la verdad que queda chulísimo. Todos los colores que se combinen con este. Combinado me refiero a una uña, todas las uñas de este color. Y luego alguna de otro color de esmalte. Me cogí también delineador de la marca Catriz. Me cogí este de Waterproof. Porque yo el que usaba, el que tengo es de Primar. Y lo tengo, digamos, de pincelito. Y me gustaba más el formato este así tipo de lápiz. Sí, lo sé, lo sé, lo sé que no me hago la línea bien. Pero bueno, ya aprenderé, ya aprenderé. Me gusta hacérmela, pero ya lo sé que no me la hago bien. Pero bueno, poco a poco, paciencia, poquito a poco. Ya aprenderé yo a hacerme las rayas, los pedazos de rayas que me vais a ver de aquí en adelante. Y nada, me parece que está bien. Lo que pasa es que si no matizo, si no pongo sombra, o no, simplemente con la cara lava, como yo digo, la vuestra cremita y pasarse esto, a mí por lo menos se me pega en el párpado. Yo creo que, como yo tampoco entiendo mucho de maquillaje, mucho, pues no decir casi nada. Yo pienso que, pues claro, al no sellar la zona, pues está como grasiente, a lo mejor de la cremita o lo que sea, y se me pegó el otro día, digamos, aquí. Se me hizo la señal. Yo pienso que es por eso, porque hoy, por ejemplo, llevo un poquito de sombra, no llevo mucha, pero llevo un poco. Digamos, está la zona así sellada con el colorcillo de la sombra y no se me ha marcado. Así que yo pienso que es por eso. Ya nada más que por eso, el otro día ya me estaba maldiciendo. Digo, madre mía, Catriz, ¿dónde va el Catriz? Pero no, le da una tregua. Se me queda bien. Yo creo que entonces por eso. Bueno, chicas, también os quería enseñar, porque para vuestros maridos, vuestros novios, vuestros niños, adolescentes, le compré esta colonia, que yo sé que es antigua ya, ya lleva años, pero yo la he descubierto ahora. Sí, como el que descubre Roma. Yo la he descubierto ahora. Resulta que la tenía, se me caen los pelos, tiempo de la berenjena. Resulta que la tenía así en un stand donde tienen las colonias, los perfumes y eso así en promoción. La verdad que está genial de precio. La vi por el precio que tenía y es de 100. Es esta de aquí, que toda me vaya a decir que ya sé cuál es, que ya sé cuál es. Bueno, pues esto huele de maravilla. Yo no sé por qué esta colonia no podría ser, o podría ser, porque cada uno hace con su cuerpo y deshace y se echa lo que quiera. Podría ser unicé, ¿eh? Porque esto huele de maravilla tanto para hombre, comparamos hoy. Dime tú, mi, si huele de maravilla, que se lo echa tú a tu marido. Y es que te lo come enterito, enterito, te lo zampa. Bueno, vamos a ver el tarrito que lo veáis. Ya os digo que huele de maravilla. Fijaros el tarro como es, que chulería de tarro. Es monísimo. Es culture. Por lo visto está el perfume también. Este es el agua de... El agua del toilet, agua de colonia. Huele de maravilla, chicas. No sé, súper... Un aroma súper fino, súper delicado, súper olor a limpio y a la vez un olor... No sé cómo diría, como sexy. Yo qué sé, esto se lo echa tú a tu marido. Ay, qué bien huele, por Dios. Divino. Os lo aconsejo, chicas. Y aprimó y olerlo. Que os lo vayáis a comer enterito. 100% recomendable. Bueno, chicas, pues esto está finalizando ya. De Carrefour también... Por cierto, tengo varias cosillas de Carrefour que enseñaros de... Ya os iré enseñando en los blogs de comida y demás, de alimentación. Bueno, están liquidando la zona de textil y encontré esta camiseta que su precio de antes era 4,99 y ¿a cuánto estaba? A un eurito. Está muy mona, sí, para estar... No sé, para estar fresquita en la casa o con unos shorts para ir a la playa. A mí es que los flamingos, la verdad, que me encantan. Bueno, y lo mejor es que no es mi talla, ¿no? Es de 15, 16 años. ¿Y entro en él? Claro que entro. Porque yo la veo grandísima. Fijaros, chicas, esto a mí me está de maravilla. Esto me está a mí de maravilla. Pues de 15, 16 años, chicas. Que no os miento, mirad. Mirad, pero son de esta grandota porque los niños de hoy en día de 15 años son grandísimos y allá que entro yo. Bueno, también la zona de los bolsos y accesorios y esto. Pues vi este mini, mini bolsito que para el móvil y la llave, aunque luego me lío a meter, a meter cosas y lo lleno. Y estos súper bolsos tan pequeñitos, aunque lo veáis tan pequeños, luego la verdad que hacen el avío, como yo digo, la mar de bien. El móvil, una llave, un paquetito de pañuelos. Venga, ya voy metiendo. La barra de labios. Sigue, sigue metiendo más. El arco de las manos. Ay, madre mía. Al final está ya el bolso. Bueno, a ver, por el precio de 7,99, que valía antes y me ha costado 4 eurillos. Fijaros. Y es monísimo, que me lo voy a estrenar luego. Monísimo. Fijaros, con la cadenita viene Ideal, chica, por 4 euritos. Lo había, me parece, que en otro tono. ¿Cuál era? ¿Veis? Me parece que era en beige, pero en el negro yo le saco más partido. Así que Ideal por 4 euritos. Luego también en la zona de calzado, liquidando todo, vi este tipo de sandalitas, digamos, sí, de estas que son así metidas. También estaban liquidando, creo que estaban también en blanca. Si no miento, creo que estaban en blanca también. Pero bueno, negra me hacía más falta. Son de estas, que tiene, o esto es, digamos, un tejido tela, tipo elástico. Y luego llevan las piedrecitas estas que me parecen súper monas. Se me parecen súper monas. Con estos diamantitos aquí, o con las circonitas, o como se llame las piedrecitas estas. Son de estas planas, planas. Planitas, de estas así. Bueno, su precio eran de 10 euros, 9,99, y me ha costado 2,99. Fijaros, chicas, así. Están ideales. Yo tengo un 39. Y yo creo que están chulísimas, así para poneros los vestidos largos, para los shorts. A mí me parece que están chulísimas. Bueno, chicas, y ya por último, de Carrefour también, en la zona de droguería y eso, estoy últimamente comprando los micados de la marca Carrefour. No me acuerdo ahora mismo cuál es el que usé, porque tiré el tarro. Creo que lo tengo para hacer el vídeo de producto acabado. Súper recomendable. Huelen todos súper bien. Perduran, duele, duele, duele no, huele la zona donde lo pongáis. Vamos, yo estoy encantada, que yo los traigo ya de tres en tres. Bueno, chicas, fijaros, os voy a enseñar. Flor de jazmín, que es este, además lo bueno que tiene es que son 0% alto, con aceite esencial. Este es flor de jazmín. Pone que la duración es entre cuatro o seis semanas, es la duración. Este no pone para la estancia, pero en algunos sí que pone la estancia. Algunos ponen baño, otros ponen salón, otros ponen cocina, otro es de citronela, que los voy a poner en la terraza. Por ejemplo, este de flor de jazmín no te pone la estancia, lo pones tú en el baño o en una habitación, donde quieras. Luego me traje este de cocina. Este sí que pone el nombre, de cocina. Y me traje también este que con olor a citronela, pero no lleva insecticida, lo pone aquí sin insecticida, que lo voy a poner en la terraza, porque a veces echamos los cristales y lo tenemos cerrado. Entonces, pues, como la mayoría durante el día lo tengo abierto, pues la verdad que, quiera o no, alguna mosca o mosquito entra lo que es la terraza. Yo tengo mosquetera en todo, pero siempre se cuela alguno. Entonces, voy a poner este de citronela, que yo también tengo muchas velas de citronela. Fijaros cómo es de grande el tarrito, porque la verdad que es grandecito y es tan genial de precio, un euro, no me acuerdo cuánto era, un euro y pico, lo dejaré por ahí arriba. Fijaros cómo vienen los tarritos, yo los veo bastante grandes y vienen geniales, chicas. Un olor que huele cada tarrito, el que yo llevo ya dos y ya os digo, perdura, al pasar te huele un montón, súper recomendable y esto yo no lo había visto antes, no sé si es que lo está trayendo ahora Carrefour nuevo, yo, para mí ha sido un descubrimiento. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado todo lo que he enseñado de Comprita, ya sabéis que me encanta leeros, dejármelo en comentarios por aquí y una cosilla, si no me seguís por Instagram ¿a qué estás esperando? Os dejo mi Instagram por aquí para que me sigáis que por allí la verdad que estoy bastante activa y bueno, y deciros que si os ha gustado el vídeo que me deis un like y si no te has suscrito al canal ¿qué estás esperando? En este canal tan variado de blog, de jau, de compra, de una receta. Bueno, chicas, lo dicho, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!